Los tres se fueron nacidos en la región Michoacana Los tres se fueron asesinos, bandidos se enrocijaban Eran tres serias caballos que maduraban sus planes Y caían sobre el ganado que parecían jabilanes Cuando robaban los pueblos cargaban con las mujeres Hacían correr al gobierno, no respetaban sus leyes Arriba de la montaña se encierra mucho misterio Y esta la cueva encantada llena de puro dinero La historia es muy conocida en la región Michoacana Como perdieron la vida los tres de aquella banda Cinco murieron peleando, matándose entre ellos mismos Se disputaban el mando rodando por los abismos De los seis se quedaron cuatro murieron ahogados Cuando a caballo cruzaban se hundieron en los pantanos Todos nosotros cuatro murieron peleando muy valerosos Haciendo frente al gobierno los tres se fueron famosos Los tres de aquella banda Continuamos